Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy compartiré con ustedes este hermoso chal que estoy tejiendo. Es muy fácil, es para principiantes. El hilo es nylon, como ven, y por su textura debe tejerse con un punto fácil, simple, como son las varetas y cadenetas. Muy fácil. Ustedes lo van a tejer con el hilo que quieran. Entonces, comenzamos formando nuestro nudo deslizado, así. Tomo hilo así. Este es un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer un anillo mágico con cinco cadenetas, o cuatro. Tejemos dos, tres, cuatro y cinco cadenetas. Luego vamos a la primer cadeneta, así. Entro, tomo hilo y deslizo. Y aquí formé mi anillo. Que les estoy diciendo que también pueden hacerlo con el anillo mágico. Aquí, para la primera hilera, subimos con tres cadenetas. Una, dos y tres cadenetas. Marcamos la tercera. La tercera cadeneta, esta. Porque esta es nuestra primer vareta. Luego, tejemos una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y voy al anillo. Que formé con mis cadenetas, ve así. Y allí, voy a entrar así a tejer una vareta. Luego, tejo otra cadeneta de separación. Tomo hilo. Ingreso al anillo. Tejo así. Y tejo otra vareta. ¿Ven? Entonces, aquí tengo tres varetas separadas de una cadeneta. Y luego, porque llegamos al centro del chal. Aquí, vamos a tejer, en el centro del chal, vamos a tejer siempre dos cadenetas. Esta y esta. Dos cadenetas de separación. Tomo hilo. E ingreso nuevamente al anillo, así, a tejer una vareta. Y siempre voy a marcar este centro de chal. Aquí está marcado. Y la vareta que continuamos, porque aquí, después que llegamos al centro del chal, que es donde tejemos las dos cadenetas, es el centro. Entonces, ya tejemos la primera mitad. Llegamos al centro. Y aquí, vamos a repetir esto. Que es esta vareta. Una cadeneta. Tomo hilo. Ingreso al anillo. Y tejo otra vareta. ¿Ven? Otra cadeneta de separación. Y otra vareta. ¿Ve? Entonces, tenemos tres varetas separadas de una cadeneta. Las dos del centro. Y de este lado, igual. Repetir esto aquí. Siempre el centro se copia. Ya terminamos la hilera uno. Vamos para la hilera dos. Subimos con una, dos y tres cadenetas. Que es la altura de la vareta. Allí marco. Porque esta tercera cadeneta es la vareta. Volteo. El tejido. Y luego tejo. Una cadeneta de separación. Tomo lazada. Volteé. Y voy a la vareta. A la misma vareta. A donde están las tres cadenetas. En la misma, allí. En el mismo punto. Es un aumento. Y allí vamos a tejer otra vareta. Esto se va a repetir por toda y cada una de las hileras. Este aumento al inicio. Es dos varetas en el mismo punto separados de una cadeneta. Luego. Una cadeneta de separación. Tomo lazada. Y busco la siguiente vareta que es esta. Aquí. Y tejo otra vareta. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y busco la siguiente vareta. Y tejo otra vareta. Llegué al centro. Ella va aumentando. Aquí eran tres. Aquí son cuatro. Llegué al centro. Tejo. Aquí está la vareta del centro de la hilera anterior. Bueno. Allí tejo una cadeneta. Después que tejí esta vareta. Una cadeneta de separación. Entro al espacio donde están las dos cadenetas. Y allí tejo. Perdón. Una vareta. Repito. Las dos cadenetas de separación. Tomo hilo. Y en el mismo espacio. Donde están las dos cadenetas. Entro a tejer esta vareta. ¿Ve? Aquí. Esto siempre va a tejerse así. Esto. Todo. Las hileras lo vamos a copiar. Aquí. Continúo tejiendo. La cadeneta. Tomo hilo. Y voy. A la vareta siguiente. Y tejo una vareta. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y a la siguiente vareta. A tejer otra vareta. Estoy repitiendo esto. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y voy a la vareta. Donde está el marcador. Como este hilo. Como este hilo es difícil. No voy a sacar el marcador todavía. Entro allí. Tejo la vareta. ¿Ves? Una cadeneta de separación. Y en el mismo punto. Que así son los aumentos. Tejemos otra vareta. ¿Ven? Y como ven. Es repetir. Este diseño de varetas. Y cadenetas de separación. Aquí. Siempre. Aquí. El número de varetas. Debe ser igual. Que el de este lado. Y. Aquí. Siempre. También. Debe ser este centro. Sepa. Aquí. Siempre son dos cadenetas. Entre ellas. Es una sola cadeneta. Pero en el centro. Siempre. Son dos. Esta hilera. Que terminamos de tejer. La hilera dos. La vamos a repetir. Por todo el char. Subo con tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Para la hilera tres. Me disculpan. Todos los marcadores. Que estoy poniendo. Porque. Es. De esta forma. Creo que entienden mejor. Porque este es un char. Tan fácil. Que con estas ayudas. Cualquier principiante. Lo puede tejer. Después que tejí. Esta hilera. Estas tres cadenetas. Que es mi primer. Vareta. Tejo esta cadeneta. De separación. Tomo lazada. Y en el mismo punto. Ven. Aquí estoy. Y aquí en este mismo punto. Yo ingreso. En esta misma vareta. Yo ingreso así. A tejer. Esta otra vareta. Así. Nos crece el char. En los extremos. Con este aumento. Luego. Tejeremos. Una cadeneta. De separación. Tomo hilo. Y busco la siguiente vareta. Y tejemos otra vareta. Ven. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y busco la próxima vareta. Es así. Una vareta sobre. La vareta anterior. ¿Ves? Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y en la próxima vareta. Otra vareta. Otra vareta. ¿Ven cómo va creciendo? Va creciendo un punto. En cada extremo. Y aquí también. Crece en los extremos. Y en el centro. Aquí voy. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y voy a la última vareta de ese lado. Vamos a llamarlo así. De ese extremo. Y tejo otra vareta. Y esta vareta. Es la vareta del centro. Donde están las dos cadenetas. Este marcador. Debía estar aquí. Siempre lo tenemos que mover. Si no nos pasamos. Entonces aquí llegué. Esta es la vareta. De este motivo central. Tejí una vareta aquí. Como ya vieron. Entonces aquí tejo. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y entro en ese espacio. Donde están las dos cadenetas. Y tejo una vareta. Dos cadenetas de separación. Lo estoy repitiendo el motivo. E ingreso nuevamente. Al mismo espacio. De las dos cadenetas. A tejer. Otra vareta. ¿Ven? Que formé. Esto que está aquí. Y así es por todo el chal. Luego que lo formo. Tejo la cadeneta de separación. Tomo hilo. Y voy a la vareta siguiente. A la vareta anterior. Siguiente. Y tejo otra vareta. Y continúo con mi procedimiento del extremo. Porque estos dos extremos y el centro. Y el procedimiento de una cadeneta. De separación. Y una vareta sobre la vareta. Siguiente. Una cadeneta de separación. Y otra vareta sobre la vareta. Siguiente. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y una vareta sobre la vareta. Siguiente. Una cadeneta de separación. Tomo hilo. Y una vareta en la última vareta. Sobre la última vareta. Así. Allí tejo la vareta. Una cadeneta de separación. Esto llega al extremo. Y otra vareta en el mismo punto. En la misma vareta. Porque es un aumento. Y así se tejen los aumentos. Y aquí. Estoy haciendo esta explicación. Que es todo. Es repetir esta explicación. Que termino de dar. En cada una de las hileras. Espero que se vea bien en la cámara. Este hilo. Porque la novedad. Es el hilo. El chal. Es básico. Este es un chal básico. Entonces. Es repetir esta hilera. Una sola hilera. Por todo el chal. Hasta su largo deseado. Hasta el largo. O ancho que. Deseen el chal. Aquí. Estoy tejiendo este. Y. Así va. Ya. Con esta explicación. Espero vernos aquí. Cuando yo tenga este chal. A la altura. Solicitada. Aquí. Nos vemos. Bueno. Aquí terminé el chal. Como les expliqué. Del largo deseado. Entonces. Vamos a tejer la puntilla. Que no tiene puntilla. Sino que le voy a hacer. Este acabado. Aquí. En la parte que va al cuello. No tiene puntilla. Repito. Entonces. Entonces. La puntilla. O acabado. Del chal. Se lo voy a tejer aquí abajo. Entonces. Terminé la última. Vareta. Tejo una cadeneta. Ve. Regreso a la vareta. Ingreso. Tomo hilo. Y tejo un medio punto. Todo holgado. Luego tejo una y dos cadenetas. Y voy a la siguiente vareta. Y tejo. Un medio punto. Esa es. El acabado. O puntilla. Una. Y dos cadenetas. Y en el espacio de la vareta. Así. Entro. Ingreso. Y tejo. Un medio punto. Una. Y dos cadenetas. Y voy sobre la vareta. Inmediata. Siguiente. Y tejo. Medio punto. Fácil. Dependiendo del hilo que ustedes tengan. Para hacer este chal. Entonces. Estas. Caden. Dos cadenetas. La pueden sustituir por una. Es para hacerle. Es para tejerle su acabado. Más. No tiene puntilla. Porque como ven. Es un hilo muy. Pistoso. Y no hace falta tanta puntilla. Bueno. Así. Así. Tejiéndole. Un medio punto. Que ya lo formé. Sobre la vareta. Dos cadenetas. Sobre el espacio donde está una sola cadeneta. Llegan a la vareta. Y tejen medio punto. ¿Ves? Como ven. Esa es la puntilla. O acabado del chal. Eso se lo voy a tejer. Y tejer yo. Por todo el borde. Cuando llegue acá. Yo reviso. Si le queda bien. Repetir las dos cadenetas. Que tienen el centro. O una más. Y continúo. Tejiendo. Lo que ya expliqué. Aquí nos vemos al final. Estoy terminando. Dos cadenetas. En el espacio de la cadeneta. Y en la vareta. Un medio punto. Y al final. Aquí está la cadeneta. Y la vareta. Que son las tres cadenetas. Con que subimos. Entonces aquí. Dos cadenetas. Y en el espacio de la vareta. Así. Ingreso. Para tejer. El medio punto. Y terminamos. El borde. O puntilla. Y luego aquí. Como siempre. Que voy a anudar. Tejo. Una cadeneta. Corto hilo. Halo. Y eso quedó anudado. Anudado. Lo que siempre. Les explico. Que si se teje la cadeneta. Y se hace de esta forma. Se procede así. Queda anudado. Allí solo nos queda. Ocultar. Este hilo. Que lo subimos. Por la cadeneta. Por esta cadeneta. Subimos. Hasta aquí. Y lo llevamos por aquí. Ese hilo. Y queda oculto. Así es que lo debemos ocultar. Y acá. En el centro del chal. Se recuerdan que había dos cadenetas siempre. En la separación. En las. En el borde. Allí. En ese espacio. Tejí. Tres. Cadenetas. Ahora sí. Terminamos nuestro chal. Es. Este hilo es hermoso. Precioso. Suave. Y es pesado. O sea. Un gran chal. No es recomendable. Porque es pesado. Entonces. Solo me queda decirles. Muchas gracias. Por ver. Este tutorial. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.